Vamos a empezar a trabajar con lo que es nuestro molde y a recortar nuestros moldecitos. Recuerda que estos moldes los comparto contigo en el grupo para que puedas elaborarlos. Aquí te estoy explicando las medidas. Vas a recortar tu cartoncito y tu foamy de 21 centímetros de largo vas a empezar. Aquí le das 5 centímetros para hacer esta abertura y 5 centímetros de largo. De igual forma otros 5 centímetros hacia abajo, o sea que van a ser 10 centímetros y vas a ir tomando las medidas que te voy explicando acá. De 19 centímetros vas a cortar este por 21 centímetros. De igual forma aquí 19 centímetros. De aquí a acá son 13 centímetros por 11 centímetros. 13 por 11, lo que va a medir el cuadrito donde va a ir nuestra foto. 13 por 11 centímetros. Aquí te explico todas las medidas, cómo vas a ir recortando y aquí cómo vas a meter 5 centímetros de un lado y 5 centímetros del otro. Una vez ya hayas hecho tu moldecito, ya sea en papel o lo hayas impreso únicamente y lo puedes recortar, lo vas a poner sobre tu cartón y vas a empezar con tu lápiz a marcar de esta manera todo el contorno procurando que no se te mueva y vamos poniendo todo el contorno de nuestro molde o bien también puedes hacerlo directamente en el cartón con las medidas que te estoy dando. para mí es más fácil trabajarlo así ya con un molde voy sacando todo lo que son los moldes tanto de cartón como de foamy y te queda de esta manera una vez ya lo has pasado lo vamos a recortar de igual forma vas a trabajar en lo que es tu pedazo de foamy de este foamy vamos a sacar dos piezas la primer pieza la vas a sacar completa toda completa así como viene el molde ya que esta parte es la que dobla donde va la corbatita y el botón esta la sacas completa recuerda trabajar con tu ahí ya no vas a trabajar con lápiz sino con tu palito de brocheta vas delineando todo el contorno una vez ya has sacado tu primer molde vas a tomar otro pedazo de foamy del mismo color y vas a sacar una segunda pieza pero sin esta parte ya de arriba esta ya no es necesaria únicamente vamos a sacar de aquí todo hacia abajo esta parte de arriba no la saques únicamente aquí y acá esto que es el cuello ya no va únicamente lo que es tu camisa de igual forma vamos a tomar lo que es un pedazo de acetato y lo vamos a sacar de 15 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho le vamos a dejar un poco más ya que tiene que cubrir una parte de arriba y es lo mismo que va a medir nuestra foto aproximadamente 15 centímetros por 11 de ancho vamos a recortar nuestras piezas para que te muestre como va quedando una vez que ya has recortado tus moldes te van a quedar así uno que lo sacaste completo con el cuello el otro que lo sacaste ya sin el cuello y el cartón que es el que le va a dar la fuerza para que quede bien tu marquito y no se te doble con el puro fondo tres moldecitos sacaste de tu molde de igual forma con un pedazo de acetato este lo vas a cortar de 15 centímetros por 11 centímetros 15 de largo y 11 centímetros de acá vas a necesitar también un cuadradito vas a cortarlo de 10 centímetros por 8 una vez que ya hayas recortado lo único que vas a hacer es cruzarlo de lado a lado así de esquina a esquina y con nuestras tijeritas lo vamos a cortar este cartoncito si está bastante grueso y cuesta un poquito de trabajo maniobrar pero así y con los pedacitos de foamy estos que te van sobrando y que tienes lo que vas a hacer es que los vas a forrar ya que esta es la parte de atrás que sostiene lo que es nuestro marco entonces los vas a forrar por ambos lados así vamos a ir buscando este pedacitos de foamy que se adapten o que sea del mismo tamaño y lo vamos a forrar vamos a trabajar con la parte delantera de nuestro marco y recuerda que la parte delantera es la que no tiene la ceja vamos a medir cuánto mide la foto de lo alto no importa ya que puede subir más allá lo que sí tienes que medir que quede es de 11 centímetros de ancho una vez ya hayas visto que tiene la medida correcta vas a hacer un cuadrado metiendo de esta esquina hacia adentro 2 centímetros igual de esta esquina hacia adentro 2 centímetros de aquí abajo hacia arriba 2 centímetros y aquí hasta donde llegue la altura de tu foto para que aquí quede ya enmarcada nuestra foto marcas con tu regla y ya una vez que tengas marcada todos los 2 centímetros haces una pequeña incisión y empiezas a cortar vamos a quitar todo el medio del cuadrito que hemos hecho para que esta parte que medimos de 2 centímetros nos quede de borde y ya nos quedó el marquito de lo que va a ser nuestra foto de igual forma en forma y diamantado negro vamos a tomar lo que es el molde de la corbatita y con tu palito de brocheta lo marcas en el fumi negro una vez lo has pasado lo vamos a ir recortando para sacar la forma de nuestra corbatita ya tenemos listas ahora si todas las piezas de nuestro marco para empezar a armar lo primero que vamos a hacer es la parte que está completa vamos a poner pegamento blanco o silicón frío aquí todo alrededor de lo que es el cartoncito y vamos a pegarlo así si sobran pequeños pedacitos no te preocupes ya que después los podemos ir recortando en cuanto seque o conforme vaya secando nuestro marquito debemos de asegurarnos que esta parte doble perfectamente una vez ya tienes así vamos a acomodar lo que sería nuestra foto aquí la segunda parte la ponemos acá y pegaríamos aquí lo que sería el acetato para ocultar esto que nos queda aquí de las uniones entre el foamy y el cartón vamos a utilizar un listoncito de medio centímetro ya sea que lo quieras en color rojo o en color dorado cualquiera de los dos te sirve ponemos pegamento todo hacia alrededor le vamos a poner su pegamento una vez ya hayas puesto tu pegamento a partir de aquí donde empieza nuestra unión vas pegando tu listoncito si quieres y quieres que tape un poco más puedes usar el listón de un centímetro también aquí estoy utilizando uno de medio centímetro que ya tenía una vez ya has terminado de poner tu listoncito todo alrededor vamos vamos a pegar ahora si la parte de nuestro cuello únicamente en la puntita del lado izquierdo pones un poquito de pegamento y unes con la parte del lado derecho la parte del lado derecho tiene que quedar encima y te va a quedar así abiertito para que el pegamento seque te vas a ayudar de unas pinzas se lo colocamos bien únicamente son las puntitas las que van a pegar y vamos a darle un tiempecito para que pueda pegar una vez si ya ha secado donde uniste vamos a poner también pegamento y vamos a colocarla así de igual forma pones un poquito de pegamento en las esquinas y pegamos así puedes poner algo pesado para que quede ahí pegado una vez si ya ha secado lo que es tu corbatita y las puntas donde le pusimos un poquito de pegamento vamos a voltear y estos triangulitos que cortamos los vamos a pegar pones bastante pegamento y colocas uno en esta orilla y el otro en la otra orilla este si debemos debemos un tiempo aproximado de una hora para que quede bien seco y a la hora que pares tu marquito ya no tengas ningún problema de que se despegue una vez ya hemos terminado nuestros marquitos te va a quedar de esta manera por la parte de adelante y así por la parte de atrás mira que hermosos quedan es un obsequio muy económico que puedes realizar puedes realizarlo con tus hijitos con tus alumnos y es algo muy hermoso y muy económico que puedes regalar espero esta manualidad te sirva la lleves a cabo y si el video te gustó no olvides darle dedito arriba ya que con esto me ayudas a seguir trabajando y que juntas sigamos aprendiendo haciendo más videos para hacer estas bellas manualidades no olvides compartir con tus amistades y suscribirte a mi canal un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima